Pues el cochinero de zapatos que más ahora que hacen ahora, antes duraba mucho, boleándolo duraba mucho el calzado, era hasta la suela de cuero, y ahora era puro plástico y pegado con pegamento. El turismo por lo regular se maneja con tenis, en canchanclas, para la playa, y no, realmente para nosotros el turismo no nos deja ningún beneficio, directamente no, ¿verdad? Ya ahorita el zapato viene muy sintético, muy desechable, a nosotros nos cae mucho diario, continuamente, el calzado que se despega, nos lo traen a pegar. No, pues ha disminuido demasiado, porque yo tengo aquí 35 años laborando, y he visto que hay donde cadencia, ya el trabajo ya no nos cae como en aquellos tiempos. Yo pienso que se debe también a la falta de cultura de la nueva generación, que no tiene la cultura de bolear el zapato como la persona de aquello tiempo.